Con la realización del trigésimo Festival Internacional de Poesía 2012, Ramón López Velarde, a realizarse del 5 al 8 de diciembre aquí en Zacatecas, el coordinador del Área de Arte y Cultura de la UAS, David Eduardo Rivera, aseguró que se darán cita a poetas de diversas partes del país, asimismo confirmó el homenaje al poeta argentino Jorge Bocanera en esta edición del festival. Se realiza además a 180 años de la fundación de la Casa de Estudios de Jerez, que como ustedes saben es el referente primigenio de lo que hoy es nuestra universidad. Por ello, sin pretensiones academicistas ni de erudición, me corresponde entregar las siguientes palabras a manera de bienvenida a todos ustedes, a todos los poetas que han llegado a Zacatecas en estos días para participar en el festival que convoca nuestra institución, pero particularmente al gran poeta argentino Jorge Bocanera. Es un placer que esté con nosotros, maestro. Bienvenido. ...que se viene haciendo hace tantos, tantos años. Yo no soy bueno para los discursos, pero sí, López Velarde ha sido un poeta que me interesa mucho, un poeta que creo que tiene que ver con los coletazos del modernismo y con las imágenes osadas de la vanguardia, se mueve en ese espacio, que es un espacio que algunos críticos dieron en llamar el mundonobismo. Lo veo cercano a nuestro baldomero Fernández Moreno, y ya que hablaste del Río de la Plata, López Velarde era una de las lecturas preferidas de Jorge Luis Borges, y a su vez creo que él era lector de Leopoldo Lugones, ¿no? O sea, hay una corriente ahí. A mí me interesa mucho su tono confidencial, su tono susurrado, insinuante. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.